...el domingo pasado en Calle O'Higgins. En realidad todavía no estamos, no concluimos la tarea. Esto va a continuar seguramente en la tarde de hoy o en la mañana de mañana. Vamos a continuar con algunas inspecciones en el lugar con gente de ECOGAS. Así que todavía no se termina con las inspecciones y las verificaciones y estudios del lugar. ¿Es complejo, Heredia? ¿Se han encontrado con un escenario complejo donde no está todo a la vista? Exactamente. Imagínense que son instalaciones de ECOGAS de todo un complejo habitacional. El departamento en particular y más a ello sumado a los destrozos, los daños que ha sufrido por el hecho, por la explosión. Entonces es una tarea muy pormenorizada, digamos, que se hace, estudio, análisis. Y recuerde que estamos en un hecho que ya tiene estas sentencias mucho más importantes por la enfermedad. Tenemos una persona fallecida, entonces se debe encarar siempre con la seriedad, el compromiso y que el hecho meritúa. Heredia, el peritaje al haber cambiado la autoridad judicial, ¿no? Esto estaba en vida de Melina, estaba en el juzgado correccional, ahora pasó a la UFI de delitos especiales. ¿La tarea de ustedes como bomberos varía en algo o es la misma? No, 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 no varía, no varía porque nosotros buscamos siempre, perseguimos el mismo fin, que es establecer el origen y la causa de la explosión. O sea, no nos modifica a nosotros la tarea. Bien. ¿Consideran que mañana puede estar concluido el trabajo? Y la idea es que mañana concluyamos ese trabajo. Depende de varios factores, no solo los nuestros, sino de las características de las reparaciones y correcciones, los trabajos que se hagan en el lugar. Claro. Comisario, en función de su experiencia, usted obviamente lleva muchos años en esto, ¿a qué fue comparable esta explosión? Hemos tenido ocho hechos similares en San Juan, hemos tenido en el barrio de Aramburu, también una explosión similar, pero no hemos tenido, indudablemente que el desenlace de la fatalidad, eso lo hace un poco particular. Entonces, con la gravedad que implica la pérdida de la vida de la persona, eso lo hace en particular y lo eleva más en su gravedad. O sea, digamos, desde ese punto de vista es el más grave en el que le ha tocado intervenir. Sí, es un hecho grave, exactamente, es un hecho grave. En cuanto a explosiones de volumen, sí, hemos tenido otros hechos de incendios donde han habido inclusive hasta más víctimas, pero es un hecho grave. Claro, como explosión, digo, por las características. Sí, 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 como explosión, sí. Muy específico. Y el otro tema es, creo que es oportuno, ¿no?, aprovechar para hablar ya fuera de este hecho sobre la importancia de tener una vigilancia en nuestros hogares, ¿no?, en nuestras instalaciones de gas. Exactamente, la necesidad de efectuar los controles periódicos de los equipos y de las instalaciones. Yo no me canso de repetirlo, ese control, esas verificaciones que se haga a través de personal técnico especializado y sobre todo matriculado. ¿Para qué? Para tener una responsabilidad técnica, en las cuales yo puedo decir, sí, yo lo inspeccionó, lo verificó una persona que, indudablemente, conoce del tema y está matriculado y está habilitado para hacer ese trabajo. Lo mismo con las instalaciones térmicas y las instalaciones eléctricas. Claro. Perdón, hacerlo con el inspeccionado matriculado para tener, digamos, la seguridad de que quien hace la verificación lo hace con la pericia y el conocimiento técnico necesario. Ustedes también trabajan mucho, ¿no?, en inspecciones, las que se denominan inspecciones de bomberos. ¿Cómo les van esos controles? En esos controles, hay una gran diferencia. En aquellos lugares públicos, hablemos de comercio, de lugares donde el Estado ejerce su control, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Nosotros no tenemos hechos de este tipo. Muchas veces pasa, yo lo comparo con los incendios de cortocircuitos. Los cortocircuitos o accidentes eréctricos se dan mucho en las residencias, digamos, en los domicilios particulares, porque en el domicilio particular nadie me controla, o sea, nadie controla mi casa. Entonces yo puedo hacer, extender un cable, ampliar un tendido y no está necesariamente la intervención del Estado. Como es en mi caso, bueno, lo hago yo, o lo hace un amigo que más o menos entiende, y ahí es donde está el problema que muchas veces no utilizan el conductor correspondiente, no utilizan los dispositivos de protección necesarios, entonces después se generan estos hechos que le llaman, en el caso de los incendios por cortocircuitos, por los sobrecalentamientos o las instalaciones en malas condiciones. Claro. Bueno, llamamos a la conciencia fundamentalmente, reflexionábamos más temprano que esto siempre cuesta dinero, es oneroso, los tiempos son difíciles, pero la vida es irreparable. Exactamente. Muchas veces ponemos en la balanza, es decir, que en el día a día el costo está bien, no se justifica una cosa con la otra, el valor de las instalaciones, del maturado, pero nada es comparable con el valor supremo de la vida. Y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta y saliendo de este caso en particular, que por supuesto que lamentamos todos, uno como autoridad, como miembro de la sociedad, les lamenta, no sé, otra pérdida de una persona, pero lo que quería decir que siempre, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta en nuestras casas, tratar de tener lo mejor, porque es donde viven nuestros afectos, donde viven los que más queremos nosotros. Entonces, si yo tengo en una casa una instalación que no es la que corresponde y viven mis hijos, que es lo que más quiero, entonces por ahí capaz que estamos equivocados con algunas cosas. Entonces, vale el momento para reflexionar y decir, bueno, cumplamos bien, hagamos las cosas como corresponde, como debemos tener, hacer las cosas.